Betsy Camino coronada reina del Festival de Viña 2018. Lisandra Silva en plena campaña por la corona, donde finalmente fue virreina. Fotos. Agencia 1 La competencia fue reñida entre Betsy Camino y Lisandra Silva en la carrera por ser reina del Festival de Viña 2018. Además, tenía un ingrediente especial, ambas son cubanas, lo que no evitó que protagonizaran diversos roces y polémicas. Camino fue la ganadora por pocos votos de diferencia. Es muy extraño que haya ganado Betsy, lanzó Lisandra al enterarse de su derrota. Yo hice mi carrera limpia. Fue directa, con puerta a puerta. Me saqué la tresta trabajando junto a mi equipo, respondió la ganadora del cetro de Viña 2018. La mala onda quedó reflejada en el piscinazo. Lisandra realizó uno simbólico antes del oficial, que protagonizó Betsy en el Hotel O'Higgins. Algo que no olvida la excandidata de Canal 13. Periodista de intrusos, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a lograr todo eso? Betsy Camino, yo pensé que un día iba a ser súper conocida. Pero jamás pensé que me iba a llegar así tan rápido, menos en Viña, con un canal tan grande, Canal 13, que me conociera todo Chile. Yo estaba súper mal, porque cacharon todas las polémicas que había y para mí era nuevo el tema de la tele, el caúin. Me molestaba y le dime, ¿qué te dir? Y yo más que una mina televisiva, soy cubana y las cubanas no tenemos filtro. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, si usted no me saluda fuera de tele, cuando me ponga alguna cámara, ni se moleste, porque la voy a dejar sola hablando. Periodista de intrusos, eso lo decimos por Lisandra. Periodista de intrusos, justamente te quería preguntar, ¿por qué compitieron finalmente, no por Canal 13 las dos, pero finalmente ella también entró a la competencia? Ahí fueron las polémicas de una compatriota tuya. Camino, claro, una más. Entonces, esas cosas en el momento solo se vieron cuando dejé a la niña hablando sola. Entonces, obviamente, pucha, la mina desubicada. Pero la gente no ve lo que hay detrás. Me choreaba y no me daba cuenta en ese momento. Periodista de intrusos, hoy día, ¿qué opiniones tienes de Lisandra? Camino, no tengo la mejor opinión de ella, porque, ni como cubana, ni como mujer, ni como candidata, merece la pena hablar. Cuando yo gané, en vez de Cirepucha, feliz, feliz por la Betsy, feliz por Canal 13, fue todo lo contrario. Periodista de intrusos, ella tuvo su piscinazo también. Camino, el primer piscinazo. El mío fue el primer piscinazo doble, y el de ella fue el primer piscinazo de perdedora. Creo que ha sido la única. Risas. Un papelazo. Entonces, ningunear. Y también tirar para abajo el trabajo de una candidata y el de tu equipo. Eso es, Geo. Más si perdiste, el video acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!